. Vamos a tomar contacto a través de videoconferencia a continuación con la República Bolivariana de Venezuela. Allí se encuentra el señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, don Hugo Chávez Frías. Mi Presidenta, todos ellos la escuchan. Ahí están, en el Salón Néstor Kirch. ¡Vamos, Hugo! ¿Me escuchás? Mirá, está en el Salón Néstor Kirch. Te estamos escuchando, Cristina, con todo nuestro corazón. Venezuela, Argentina, un abrazo al pueblo argentino y otro aplauso para ti. Y quiero saludar a todos los compatriotas de la gran patria argentina que están allá en Tecnópolis, ¿no es? En Tecnópolis. Bueno, sabemos cómo avanza el proyecto de la televisión digital terrestre en Argentina y quiero agradecerte todo el apoyo. Ahí está Julio De Vido también, que nos están dando para el arranque de nuestra primera etapa de la instalación de la plataforma y la expansión de la televisión digital. Hugo, estamos muy contentos porque vos sabés que cuando te comenté lo de la televisión digital abierta, vos te interesaste porque dijiste, eso es la conectividad, eso es lo que necesitamos y enseguida articulamos realmente con los convenios que firmamos. Me contaba Julio que estamos dando cobertura al 50% de la población venezolana, con antenas, con decos y demás. ¿Cómo estás? Contanos un poquito cómo estás. Todos los argentinos queremos saber cómo estás. Un cachitito así chiquito nada más. Después seguimos hablando de la televisión conectada. Gracias, yo estoy bien, como te dije por teléfono hace dos días, tres días, dos días. Pues poco a poco recuperándome, muy disciplinado, parezco un cadete de primer año. Muy disciplinado, con una dieta rigurosa, recuperando peso, pero todo va bien, Cristina. Todo va bien, gracias a Dios. Todo va bien y bueno, pronto comenzaré la fase de la radioterapia para continuar adelante. Hay muchas cosas por las que vivir y así que como te he prometido y al pueblo venezolano, viviremos y venceremos y seguiremos uniéndonos, cumpliendo el sueño de Bolívar, de San Martín, de Perón, de Néstor, la unidad de Sudamérica. Vamos a avanzar juntos el eje Caracas-Buenos Aires. Esto forma parte de la integración suramericana. Cristina, por favor, no quiero abusar del tiempo. Es muy importante esto, gracias por el apoyo. Y el otro tema es el de la televisión digital terrestre. Aquí tenemos uno de los decodificadores, uno de los que ustedes están allá fabricando en Argentina. Mira, y que tú estás ahí entregando más de un millón. Nosotros también estamos por firmar el contrato para importar, ¿cuántos son los decodificadores desde Argentina? Entre 300 mil y 600 mil a buen precio, la mejor calidad. Y vamos a poner fábricas aquí, fábricas argentino-venezolanas, como la de tractores, maquinarias agrícolas, la vaca argentina, esa que dio 60 litros de leche, Chepi. Hay que ponerle, hay que multiplicar esa vaca. Bueno, en fin, gracias hermana por tanto apoyo para la patria de Bolívar, que también es tu patria. Adelante Cristina, adelante Cristina. Gracias Hugo, gracias Hugo, adelante, gracias. Gracias Venezuela, un beso grande.